hoy día vamos a ver cómo subir un NFT al mercado de OpenSea pero utilizando la red de Polygon debido a que esta red tiene unas transacciones muy baratas lo cual nos va a salir casi gratis mintear o crear un NFT antes de comenzar bienvenido al canal soy el Lunax quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal también te quiero invitar a que si este vídeo te aporta valor me dejes un like para saberlo y como es de costumbre recuerda que al final del vídeo está la pregunta del día la cual si la respondes te hace ganar el NFT de hoy del proyecto NFT que estoy creando y que puedes ver en el vídeo que te dejo acá arriba bueno compañeros como les decía hoy día vamos a aprender a crear un NFT en OpenSea pero vamos a utilizar la red de Polygon por lo tanto lo primero que tienen que tener disponible es una billetera Metamask y esta la debemos tener conectado a la red de Polygon si no sabes cómo conectarte a la red de Polygon recuerda que tengo un tutorial en el cual en dos minutos aprendes a conectarte a cualquier red te la voy a dejar en la descripción una vez que hemos conectado nuestra billetera en lo personal yo quiero crear una colección de NFT por lo tanto lo primero que hay que hacer es crear esta colección el cómo se va a llamar así que seleccionamos mis colecciones y aquí nos va a indicar que creemos una así que la seleccionamos debemos seleccionar una imagen cualquiera para que represente esta colección y luego acá abajo podemos poner otra imagen lo cual se va a usar para presentar nuestra colección acá también te indican las medidas en caso que la quieras poner yo no tengo una imagen así disponible al tiro para poner y también podemos poner una imagen de la pancarta en este caso las medidas son 1400 x 400 yo tampoco lo tengo listo después lo voy a hacer y luego debemos poner el nombre de la colección en este caso yo la voy a nombrar el Lunax abajo nos permite que personalicemos nuestra url en este caso yo le voy a poner el Lunax y luego podemos poner una descripción para que sepan de qué trata esta colección acá ustedes pueden poner lo que deseen luego más abajo encontramos la opción de poner una categoría para así la gente pueda asociarlo a algo en este caso va a ser arte, fotografía, etcétera yo lo voy a asociar a coleccionables porque eso es lo que quiero hacer y por último también podemos poner múltiples enlaces para que la gente tenga donde poder acceder a más información así que aquí ustedes pueden llenar todo lo que deseen luego están las ganancias del creador acá nosotros podemos poner un porcentaje de lo que queremos ganar cada vez que se revenda un NFT en este caso nosotros podemos decir que de esta colección nosotros nos vamos a dejar el 5% o lo que tú desees y lo más interesante es que acá abajo podemos poner la dirección de la billetera a la cual queremos que se realice este pago en este caso nosotros vamos a abrir nuestra billetera con la cual nos conectamos y vamos a pedir que el depósito se realice a esta misma dirección luego nos pide que indiquemos en qué cadena de bloques vamos a crear esta colección en lo personal yo les dije que íbamos a utilizar Polygon así que seleccionamos y ponemos Polygon y un poco más abajo nos da una opción bastante interesante y son las fichas de pago que estamos dispuestos a recibir en este caso nosotros estamos dispuestos a recibir Ethereum y también acá abajo ustedes pueden agregar los tokens que deseen así que en caso que ustedes deseen más criptomonedas acá las pueden agregar luego nos pide que seleccionemos cómo queremos que se muestren nuestros NFT o artículos hay tres opciones en lo personal yo voy a escoger la estándar la que más recomiendan que es la del medio y luego que ya tenemos todo eso lleno recién ponemos crear una vez que se crea la colección te va a aparecer así todo esto lo vamos a poder editar en caso que ustedes lo quieren mejorar acá aparece el botón para editar pero como ven ya aparece una categoría específica para todos los NFT que queremos crear e ir poniendo acá y una vez que ya tenemos esto recién vamos a poder crear los NFT en específico e ir acoplándolos a esta colección por lo tanto el siguiente paso es crear el NFT y para ello vamos a poner crear acá en la primera parte nos pide que subamos el archivo este puede ser una imagen, un video, audio o inclusive un modelo 3D en lo personal yo ya tenía el NFT creado y recuerden que esto trata del proyecto NFT que estoy creando en mi canal y este proyecto consta en que siempre voy a tomar un disfraz en cada video y este lo voy a subir como un NFT y a futuro y a medida que vaya ganando más experiencia en este espacio puede que les vaya dando alguna utilidad por ahora es un regalo que voy a hacer a mi comunidad y espero ver cómo va evolucionando el proyecto en el tiempo luego que ustedes suben el archivo y sobre todo si es un video abajo te va a pedir que pongas una imagen portada que represente el video o el NFT que has subido en este caso yo puse una imagen del propio video y luego nos pide que pongamos el nombre de esta obra en este caso yo le puse el Lunax 001 porque este va a ser el primer NFT de toda la colección y es el primer video que cree con un disfraz así que ese es el nombre que le vamos a poner luego podemos poner un link externo en el cual lleve a las personas a que tengan más información de este proyecto en lo personal aquí yo pretendo poner el link del video donde explique la colección de NFT que cree como todavía no creo ese video en específico no voy a poder poner este link en el primer NFT pero no hay problema luego de eso nos pide que pongamos una descripción ya que ustedes pueden poner lo que deseen en lo personal yo voy a ir poniendo distintas notas que deseo dejar reflejado en los NFT y también voy a poner el link donde se puede ver el video y así contemplar la vestimenta que se utilizó luego la siguiente fase es si queremos agregarlo a una colección y como ven esta es la parte que hicimos anteriormente así que ahora yo puedo seleccionar puedo poner que este NFT lo quiero guardar en la colección en Lunax luego más abajo podemos poner las propiedades del NFT si queremos algunos niveles, stat e inclusive si queremos que este contenido esté bloqueado en específico yo no voy a llenar ninguna de esas opciones por el momento y también más abajo nos pide que indiquemos cuánto va a existir de este NFT en específico yo voy a crear solamente una edición porque cada NFT va a ser único y también un detalle importante nos indica dónde queremos guardar este NFT o en qué cadena en lo personal acá vamos a seleccionar Polygon porque ahí es donde lo queremos crear y una vez que ya tengamos todo esto listo vamos a poner crear acá nos pide que verifiquemos que no somos un robot nos va a pedir que hagamos un captcha y una vez que pasamos por todo ese proceso nuestro NFT ya se ha creado de forma inmediata así que podemos pasar a verlo en este caso acá está el primer NFT que he creado como una colección para el canal se ve bastante grande porque es formato para celular se pueden ver todos los detalles y el primer disfraz que se utilizó en el primer vídeo así que ya hemos creado nuestro primer NFT en la red de Polygon y lo hemos subido a OpenSea más encima lo tenemos todo organizado en nuestra colección en Lunax es así de fácil usarlo y también como viste no pagué absolutamente nada por subir el NFT así que esto es completamente gratuito si utilizas la red de Polygon así que si quieres experimentar y empezar a ganar experiencia en el mundo NFT esta es una buena forma de empezar a subir tu contenido y así empezar a ganar experiencia bueno compañero y como siempre te dejo con la pregunta para que puedas participar por el NFT del día y a mí me gustaría saber qué opinas de los NFT aparte de esa respuesta me debes dejar tu dirección de Polygon porque en caso que tú ganes así te voy a poder transferir el NFT además quería comunicar el ganador del concurso del vídeo anterior él es BaumatMadrid7 la pregunta del vídeo anterior fue ¿qué NFT tienes? y él me responde que tiene Rogetark, Rude Golem y Rude Demons a él le encanta la propuesta, los diseños y también dice que tienen mucho futuro además me ha dejado su billetera Polygon para que le pueda transferir así que felicitaciones este es el segundo NFT de la colección ese fue el segundo disfraz que utilicé así que compañero espero que te guste éxito, que estén muy bien no entiendo